...no va a llegar a la bola, sí, finalmente, esperando que el balón se pierda. Se sienta a disparar Cádiz, jugando Dalmau. Terminó de salir, ahí agarra la bola. Luque, el capitán. Hombre, que más escaso de que más. Dando que el balón se pierda. Sienta a disparar Cádiz, jugando Dalmau. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! para el Cádiz jugando Dalmau con su compañero Otena no terminó de salir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Cambio en el Granada Club de Fútbol. Se retira con el 6, Suleiman. Entra con el 15, Sergio Peña. Se retira 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 con el 15, Sergio Peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!